Decíamos que la semana que viene es la última de clases y de allí arrancan las benditas vacaciones de invierno donde los papás nos agarra así como un colapso de qué hacemos con los niños dos semanas en casa, dos semanas donde por ahí el clima no acompaña para andar, digamos, al aire libre, haciendo alguna actividad. Bueno, nosotros le vamos a dar la clave de lo que usted puede hacer para que todos se diviertan, no solo los chicos sino también los grandes. Y por eso estamos en contacto con un gran titiritero sanjuanino, un gran gestor cultural también, David Gardiol. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Hola, Vanessa. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los televidentes. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo van viviendo todo este clima? Feliz de verte, feliz de verte y de poder charlar sobre cosas divertidas que se vienen. Porque yo me quiero ir a divertir en las vacaciones de invierno. Quiero sacarme así esta cuestión, este mito de que como mamá, que tengo a los chicos en casa, los tengo que llevar a algún espectáculo donde yo no la paso bien. ¿Qué puedo hacer? Vos tenés la clave. Decime, ¿qué hago en las vacaciones con los chicos? En nuestra sala, que es el Espacio Teatral Títeres en Serio, o Sala TES, como se la conoce muy carillosamente, tenemos una programación como es tradición. Ya todas las vacaciones de invierno tenemos un festival. Se llama Divertites, el festival, y va a comenzar el 8 de julio y va a terminar el 21 de julio. Ahí está, estaba equivocando con el final. Del 8 al 21, todos los días a las 6 de la tarde, va a haber una propuesta cultural para la familia, de calidad y muy accesible. Va a ser muy amplia la oferta este año porque va a haber títeres al principio, después va a haber teatro para infancia, y va a terminar con una obra de teatro para adolescentes. O sea que vamos a ofrecerle propuestas mucho más amplias a todo el espectro familiar. Ah, muy bien. Bueno, y contame, por ejemplo, ¿qué vamos a ver? ¿Qué obras, por ejemplo? ¿Qué temáticas van a tratar? Cada dos días va a cambiar de obra. Sé que va a haber dos oportunidades de ver cada propuesta. Vamos a empezar con títeres. La primera obra se llama La ratita y el ratón. Es el elenco... Bueno, otra particularidad este año, no, no, me voy a decirlo, es que todos los elencos son elencos locales, así que... Ah, buenísimo. A los elencos locales, a fortalecer la propuesta cultural local, y a que la gente también conozca que en San Juan hay propuestas de mucho valor, con trayectoria, y que vale la pena... Sí, ahí tomamos un problemita con David. David, ¿estás? David, ¿dónde estás, David Arriol? Bueno, y nos estaba contando algunas de las obras que se van a estar, digamos, presentando allí en el espacio TES, como decíamos, en la zona de Rivadavia, donde va a haber diferentes propuestas. Y él nos decía que cada dos días cambian. ¿David, estás ahí? Sí, David. Estamos de vuelta. Sí, ahí estamos. No nos ganó la tecnología que nos quiere jugar una mala pasada. Nos vamos a meter entre medio de la tecnología. Sí, exacto. Le contaba que arrancábamos con los títeres de La ratita y el ratón. Sí. Esos son los dos primeros días. Después sigue Viaje al espacio, obra de títeres también más tres años. Después sigue el director de orquesta. Es un estreno, una obra que se está estrenando y está buenísimo, del elenco Sonda y Sur. Y después viene una obra que tiene un nombre tan desopilante y divertido que siempre me cuesta decirlo. ¿Qué sé si me voy a concentrar para decirlo? Hormigas. Ah, empiéseme. Medias. Hormigas y la tarta de mi abuela. Toma, bravo. Me salió. ¡Qué lindo combo! Y a partir de ahí... Un combo hermosísima. También una obra para toda la familia. Más tres años de títeres. A partir de ahí comienzan los espectáculos de teatro para infancia. Ahí va a venir una obra que se llama Un loco experimento. Es una comedia musical también. Esa es más cinco años. Está planteada para chicos a partir de cinco años para que la disfruten a full. Y de ahí, bueno, adultos, por supuesto. Después de eso va a venir La Casa de las Hermanas Sulfurosas. Otra obra de teatro más cinco también. Ese es el estreno. Así que va a haber dos estrenos en el festival y está buenísimo conocer que en San Juan se producen cosas de calidad, cosas divertidas, cosas dinámicas, propuestas con valores culturales. Y viene lo que les había adelantado, el cierre del festival. Con dos días donde va a estar esta obra para adolescentes que se llama Demonio. Esta obra es el elenco a capela de la profesora Sonia Belmonte. Y es una obra que aborda temas adolescentes. Sé que es para más trece años. O sea que está buenísimo por ahí decir. A veces las familias se quejan que los adolescentes que no, que no, no sé, que no saben, que están con las pantallas. Bueno, qué tal si los invitamos así como familia a compartir una obra de teatro y generar un espacio y un tema de conversación. Porque también tiene parte de las familias ofrecerles propuestas distintas donde la cultura, el arte, sirva como puente para alimentar el vínculo dentro de la familia. Así que es unas vacaciones con títeres, teatro y teatro para adolescentes con muchas propuestas muy variadas. Muy bien, buenísimo. ¿Cómo podemos hacer para ir sacando ya las entradas, David? Bueno, vamos a aclarar que las entradas siempre son muy populares. Van a valer cinco mil pesos. Pero no se asusten porque si ustedes entran al link que les vamos a facilitar, nos buscan en las redes sociales, pueden comprar su entrada con descuento. Un descuento importantísimo. De esa forma les va a quedar más fácil, más accesible y todos van a poder participar. Nos buscan en las redes como Espacio Teatral Test o otro que podemos hacer es que nos manden un WhatsApp a nuestro número de teléfono. Y lo voy a decir despacito para que lo puedan anotar. Dale. Y si lo pueden poner debajo en el zócalo, más fácil también. Bueno. Dos, seis, cuatro. Sí. Seis, siete, uno. Tres, dos, cinco, cinco. Lo voy a decir de nuevo porque veo que una de tus televidentes tiene papel y no tiene biromes. Ay, pero será posible. Ahora sí. Dos, seis, cuatro. Seis, siete, uno. Tres, dos, cinco, cinco. Nos mandan un WhatsApp y nosotros muy gentilmente le mandamos toda la información, la programación y el link donde van a tocar. Van a entrar a nuestra plataforma de venta de entradas que es muy segura. Van a poder comprar sus entradas con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, como ustedes quieran. Y aprovechan esta promo para que todos puedan participar y que se organicen con tiempo. Está buenísimo decir, bueno, a ver qué día vamos a ir a los títulos y ya estar saboreando y empezar a disfrutar. Y por si fuera poco, como siempre, nos apoye, nos acompaña una prestigiosa heladería sanjuanina multipremiada a nivel nacional y con premios internacionales. Esta heladería, no voy a decir el nombre, pero suena como si fuera un puerto helado dicho en idioma italiano. Hermosa heladería con sabores exclusivos. Por solo ir al festival, te vamos a dar un voucher y vas a tener dos por uno en helados de un cuarto. Cosa que tu disfrute no termine el teatro, sino que después seguís, te vas a la heladería, va a ser en la sucursal de la calle Rasteador Caliba, está cerca de la sala relativamente, y seguir disfrutando de esta tarde que va a ser tiempo de calidad, que ustedes se van a regalar a ustedes como adultos y le van a regalar a los niños de su familia, que pueden ser sus hijos, sus nietos, sus sobrinos y hasta sus vecinos, la experiencia de vivir una tarde distinta, una tarde que se grabe en su corazón y sea inolvidable. Yo creo que eso es lo que nos propone la cultura, un espacio de encuentro, una función en un espacio cómodo, calefaccionado, viendo obras divertidas que nos cambien la frecuencia y que nos hagan sentir que estamos realmente en el receso invernal, que son vacaciones también. Exacto, muy bien, David. Bueno, y aprovecho para consultarte, ¿qué es de la vida de David Gardiol, titiritero? Bueno, David Gardiol, ahora me estás viendo sin un títere en la mano, que está en su rol de gestor cultural, es la otra faceta que también te trae el recorrido y la madurez, y estoy como gestor cultural justamente gestionando este festival y dándole el espacio a los colegas para que puedan trabajar con comodidad, y bueno, desde la sala TES, que también esto lo llevamos adelante con un equipo, está la profesora de Ita Cigaraz, somos como las dos cabezas, y después hay un equipo de gente también ejecutando tareas, recibiendo al público y moviendo todo, porque esto hace falta un equipo realmente para poder ofrecer cultura, para poder ofrecer un lugar cálido, cómodo, seguro. Así que están viendo a un David Gardiol que puede estar sin títeres, puede estar a carita pelada, gestionando, y que también me apasiona gestionar, nos apasiona hacer cosas, unir, es como juntar cablecitos para que sucedan las cosas, y todo lleva mucha gestión, todo hay que estar ahí pensando, planificando, y después llamando, visitando, moviendo, coordinando, y esto también, hacer prensa parece simple, ustedes que trabajan esto, pero nosotros que no somos periodistas, también tenemos que estar en la prensa, movernos, estar atentos, a qué hora de la nota, y transmitir información, porque es parte de un engranaje de la cultura, es todo un engranaje donde la gente se tiene que enterar, y ustedes como periodistas son los encargados de que la gente se entere de las cosas que hemos preparado para ellos y las puedan disfrutar. Buenísimo, bueno, esperamos verte pronto también en tu otro rol, pero este nos parece genial, 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 porque siempre nos traes propuestas muy divertidas, y que ayudan a que, por ejemplo esto, ¿no?, de que todos los elencos que están en el festival sean sanjuaninos, ayuda muchísimo, para ustedes y para nosotros como público, ir conociendo todo el buen teatro que hay aquí en San Juan. Muchísimas gracias, David, un beso enorme para vos y todo tu equipo. Bueno, un saludo a todo tu equipo ahí, que han logrado, no sé, estarán con un cablecito sosteniendo para que la comunicación pueda fluir y ha salido perfecto después del corte que tuvimos. Así que, beso a todos, y bueno, hasta la próxima. ¡Nos vemos en la sala TES! Bien, allí estaremos entonces con los chicos disfrutando, disfrutando en familia. Muchas gracias, David. Bien, allí estaba pasando David Gardiol con este festival de títeres y teatro también que se viene para las vacaciones de invierno. Hay propuestas, como nos dijo, todos los días las funciones duran, digamos, se repiten dos días, así que si usted no fue hoy y quería ver esa misma obra, la puede ver mañana, ya después cambia. Pero hay propuestas para todos, así que a no perdérselo y a tomar nota de este teléfono que tenemos acá, que es el teléfono. Puedes pasar, Charlie, tranquilo, pasa y empezás a armarte, dale. Ahí está. Hace dos horas que estaba, pobrecito, tan bonito, ¿eh? El Charlie Ramos, ya lo vamos a tener aquí en vivo. Les decía, retomando, que tomen nota de este teléfono que está acá porque es el número al que pueden comunicarse para entrar en contacto y poder comprar las entradas. Lleguemos al Teatro San Juanino, nos divirtamos en familia, hagamos algo diferente, salir a ver una buena obra de títeres, la verdad que divierte a todos porque a los que ya somos grandes, los que ya tenemos canitas, no se se acuerda cuando éramos chiquitos.